La saga de Black Goku cada vez se pone más interesante, y el capítulo número 64, nos da pistas de lo que podría acontecer en los próximos capítulos. Todo inicia con Vegeta dándole una paliza a Black, el cual se enfada al estar siendo humillado por un ser humano. Black entiende que la ira es la razón por la cual Vegeta aumentó tanto su poder, por lo cual él utiliza su propia ira para convertir a su espada, en una os. Con esta os logra crear una especie de portal, la cual ni siquiera Black sabe para qué sirve, Samasu se siente victorioso ya que, la pelea contra los Saiyajin los ha llevado a simas mucho más altas, Goku aprovecha su distracción para atacarlo, y los cuatro se preparan para combatir. Goku y Samasu provocan una onda de choque que causa un pequeño temblor, y una nube de polvo, donde Mai casi muere al caer de la corporación cápsula, si no hubiera sido porque se agarró del edificio que estaba justo al lado. Trunks le muestra que el recipiente del Mafuba ya se arregló, y al preguntarle a Mai cómo va la pelea, ella nota que Samasu se acerca a la corporación cápsula. Trunks planea combatir a Samasu para ganar tiempo, Mai le dice que no hay forma de detenerlo ya que este es inmortal, y Bulma le habla a Trunks del Mafuba. Goku y Vegeta combaten con los clones de Black, los cuales se multiplican al contacto, mientras Trunks intenta usar el Mafuba con poses como la del Gran Saiyaman, y el Capitán Ginyu, pero, no sirvieron de nada, entonces Bulma le muestra a Trunks el video que, le tomó a Picoro donde muestra cómo hacer el Mafuba. Bulma le da tiempo a Trunks para perfeccionar el Mafuba al ir a coquetearle a Samasu, este reacciona enfadado, Trunks piensa que se repetirá la historia, y al soltarla, este se transforma y aplica el Mafuba, el cual funciona a la perfección y Samasu es encerrado. Sin embargo, al no tener el sello, Samasu se libera fácilmente. Al notar que el ki de Samasu aparece y desaparece, Vlad decide ir a donde se encuentra. Finalmente, Samasu entiende, y le menciona a Black que se han confiado demasiado, que los humanos no son simples bichos y que, si siguen así, sus sueños serán eliminados. Vlad decide que es hora de enseñarles el verdadero poder de los dioses, y Samasu se pone su pendiente Potara en la oreja derecha, provocando la unión inmortal. Estúpido y sensual Samasu. Ahora, ¿qué es lo que ocurrirá en el siguiente capítulo número 65 titulado, este será el último juicio? El poder extremo del dios absoluto. En el adelanto podemos apreciar a más detalle la apariencia de Samasu, el cual tiene una especie de aureola, Goku menciona que esta podría ser la presión del ki de los dioses. Claramente, Goku y Vegeta serían derrotados fácilmente por esta unión. Trunks también combatirá, pero será en vano. Probablemente al final del capítulo, Goku y Vegeta tendrán la idea de unirse, solo falta esperar una semana para saber qué acontecerá, y quién será quien finalmente termine con Samasu. Vamos a la parte de los saluditos, ya saben, si quieren uno, solo tienen que ir a mi página de Facebook, si quieren más contenido así, no olviden suscribirse, y solo si gustan, pueden seguirme en Twitter. Saludos a... Espero que les haya gustado, recuerden que el like y favoritos ayuda bastante, y obviamente ustedes y yo nos veremos hasta la próxima. Bye. Bye.